Vamos a estar presentando hospedaje, hoy tenemos también una presentación de una categoría pero realmente lo que me tiene full emocionado en este momento es tener la posibilidad de haber estrenado mi primer sencillo hace 5 días y estar en un escenario tan grande como este yo creo que México de verdad es un país que me ha abierto las puertas desde el primer momento y me siento muy honrado de tener este espacio para poder llevar mi música a este escenario tan grande tan magnífico y tan cargado de energía la gente está en sintonía, vamos a llevar hospedaje con toda utilizar toda esta emocionita, esta adrenalina que estoy sintiendo en este momento a favor y nada, que esa lucecita que nos está dando Dios en este momento la podamos proyectar a todo el mundo ¿Cuál es el performance que vas a mostrar el día de hoy en esta? Bueno, yo estuve preparando una coreografía en las últimas semanas para poder tener lista hoy afortunadamente vimos con un coreógrafo aquí en México también que le enseñó a los bailarines perfectamente la coreografía hemos estado ensayando los últimos días con ellos los muchachos están súper emocionados porque tampoco nunca se han presentado frente a tanta gente y yo creo que les he hablado mucho, les he hablado mucho y les he dicho que tenemos que usar ese nerviosito y esa cosita que se nos está haciendo como así en el estómago para al momento de pararnos sobre el escenario poder demostrar de qué somos capaces y por qué estamos aquí Bueno, me he encontrado en los pasillos ya varios, estuve a los Aristemo, me encontré en los pasillos, J.D. Pantoja también estuvo por ahí Mario todavía no lo he visto que también lo quiero ver, hace rato no lo veo en vivo pero definitivamente lo que más me tiene emocionado es yo crecí desde chiquito escuchando la música de One Direction entonces tener a Louis Tomlinson y a Neil Huron aquí y yo también voy a cantar en la misma tarima que ellos eso es como una emoción muy, muy bárbara, a lo bien, muy, muy, muy bárbara ¿Tienes planes de lanzar un disco como tal o te la vas a llevar sencillo por sencillo? ahora mismo estamos trabajando sencillo por sencillo porque somos conscientes de que hemos venido de una carrera como en Youtube que hemos construido en los últimos 8 años entonces salir con un álbum así de la nada sabemos que va a confundir a la gente porque van a decir ¿y este en qué momento? ¿me entiendes? entonces yo creo que hay que respetar los procesos, que poco a poco la gente vaya conociendo la identidad del proyecto Sebas tenemos los lanzamientos puestos, ya digamos que este es el primer tema que salió para cerrar el año con toda y para 2020 tenemos varias sorpresas, quizá para finales yo creo que podemos estar hablando ya de nuestro primer álbum lo cual de verdad me emociona muchísimo porque tenemos material con que sorprender y nada, que la gente se empiece a empapar del proyecto Sebas que viene muy interesante, muy duro ¿Ciertos, felicitaciones? si, también paralelo estamos trabajando en todas las fechas del tour, la verdad que hace rato en redes he llevado como la expectativa esto es digamos una idea, lo del tour es una idea que llevo queriendo hacer desde que soy Youtuber quería llevarlo de alguna forma, pero digamos que nos estábamos esperando justo para poder salir con la música y dar como un golpe mucho más fuerte al momento de poder presentarnos en cualquier lugar que la gente se aprenda las canciones, que la gente las cante conmigo y que además tengamos la oportunidad de vivir una experiencia que no se nos olvide nunca y con la cual nos la podamos llevar a la casa y recordarla para siempre tanto ellos como yo ¿alguna otra pregunta? ¿Qué esperas de esta noche? ¿Qué espero de esta noche? Que todo salga bien como que realmente en los ensayos todo salió perfecto siempre como una cosita que puede fallar a último minuto y yo creo que uno como artista tiene que ver de qué forma se soluciona pero más allá de eso quiero que la gente escuche de pronto mucha gente viene también como predispuesta como ah no sé este man pero salió tan hace poco yo quiero que lo vean efectivamente no se fijen mucho en hace cuánto estamos haciendo esto sino la calidad de producto que le venimos a entregar y eso disfrutármelo al máximo yo creo que eso es un sueño para cualquier artista y el poder estar aquí para mí es un honor y quiero realmente llevarme una historia a mi casa que termine en feliz en felicidad y de la cual pues pueda estar orgulloso yo pueda estar orgullosa toda la gente que me ha apoyado mi familia, mi equipo de trabajo que sabemos cuánto nos ha costado estar aquí y ante todos ustedes hablando de música para mí esto es muy grande yo le estaba diciendo esta semana a mi equipo como que de verdad ni en los sueños esto se veía tan bonito en serio que sí ¿Tienes izquierda o estamos independientes? ahorita estamos saliendo independientes pero estamos desarrollando toda la parte de la música con una compañía que se llama Magnus pues para hacerles un resumen básicamente de Magnus ellos se encargan de manejar a personalidades como Mark Anthony, J-Lo, gente de zona entonces la verdad que me siento en muy buenas manos con ellos digamos que hemos desarrollado como les dije ahorita toda la parte de la música confío plenamente en mi equipo y con el equipo que llevo trabajando en los últimos 6 años hemos generado una muy buena relación tuvimos la oportunidad de tener visitas en diferentes disqueras y digamos que pues tuvimos una conclusión y es que nos queremos como esperar queremos ver qué pasa con el proyecto antes de empezar a meternos con una disquera y nada, igual estamos súper abiertos la verdad que yo creo que las oportunidades tendrán que llegar cuando él sea el momento y todo sin afán del afán creo que solo resulta el cansancio entonces por ahora queremos mostrar la música que la gente conozca el proyecto que le guste y se va a salir para rato